Hola Lucero, buenas tardes. Son las siete y pico de la tarde. ¿He tenido un problema? No, un problema. Pues lo que surge. Mirad, vengo de la calle con la gorra, con los guantes que me los acabo de quitar. Estoy en el vestidor. Hace un frío del carajo. Dicen que cuando el grajo vuela abajo, hace un frío del carajo. Acabo de llegar. Como os digo, estoy en el vestidor. Quiero felicitar hoy día 21. Quería verlo hecho esta mañana. Pero son las siete y pico de la tarde y desde las diez y pico que salí a desayunar con mi marido como está de vacaciones, no he parado. Mirad, llego a casa, me estoy quitando las cosas delante de vosotras. Mirad, dejándolo aquí en el vestidor. Bueno, pues yo hoy no me quería acostar. Tenía que hacerlo sin quitarme la chaquetanina. Yo hoy quiero, aunque sea tarde, felicitar a una fiel suscriptora mía que la quiere un montón. No, se llama Isabel yo misma. Cumple los años. Hoy día 21 de diciembre. ¿Qué te creías, cariño? Que aunque llegara yo tarde no estuviera en casa, no te iba a felicitar. Pues sí, te felicito. Muchos besos. Es más, voy a felicitar a todos mis luceros. Quiero un montón. Ya grabo mañana si puedo. De verdad que os quiero. De verdad que está todo el día acordándome. Acordándome sobre todo y principalmente de Isabel yo misma que me comentó que cumplía hoy día 21 los años. Pero claro, voy todo rápido. Mirad, estoy en el vestidor y con el chaquetón puesto. Y no quería que se pasara el día sin felicitarla. Espero, cariño mío, Isabel, que hayas pasado un día muy feliz de cumpleaños junto a tus seres queridos. Te quiero mucho. Y a todos os quiero mucho. A todos los nuevos que os habéis suscrito, a los que ya tenía de antes, sabéis que no os lo tengo que decir. ¿De acuerdo? Bueno, pues Isabel yo misma. Besitos, cariño. Que hayas pasado un día, aunque ya son tarde, porque es que acabo de llegar. Ya me veis a la casa. Pero que yo la traía a la mente y tenía que felicitarte, cariño. Que te quiero mucho, ¿vale? Que me gustan tus comentarios. Venga, ya este vídeo lo voy a subir para que mi niña tenga mi felicitación. Vale, os quiero.